Con los diamantes del Perú, ¿cómo dicen? Sin saber nada de ti, perdidamente me enamoré Sin saber nada de mí, aceptaste todo mi amor No entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? No entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? No entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? No entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? Y así bailando nos vamos, por todo el sur del Perú Para mis hermanos, Pecañete, Chincha, Pisco y Canazca Sin saber nada de ti, perdidamente me enamoré Sin saber nada de mí, aceptaste todo mi amor No entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? No entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? No entiendo, no me explico que es lo que nos pasó amor No entiendo, no me explico que es lo que nos pasó amor Dios mío perdóname de esta locura de amor La culpable es mi corazón porque se enamoró Dios mío perdóname de esta locura de amor La culpable es mi corazón, perdóname señor Y con cariño para todos mis hermanos de Arequipa, Camaná Y donde está la gente de la ciudad heroica de Tacna, Coquepa, Arriba Y para Estudios Castillo Récord, Rubén Siendo Castillo Esperanza Quispe, como baila, como baila, no Una vueltecita Y ahí está la gente de Producción de Salazar Máximo Salazar Y para mi gente de Juliaca, Puno Oye chiquita bonita, levanta las manitos y ponte a bailar